...están nunca en venta. Y una alarma de la que nos advierten los dentistas. Los kits de blanqueamiento dental son un producto a mitad de camino entre la estética y la salud. Por lo que su uso debe hacerse siempre bajo supervisión de un dentista. El Consejo General de Dentistas ha pedido la retirada de uno de estos kits que se venden por Internet. No tiene las mínimas garantías y puede provocar incluso la pérdida de los dientes. Este tipo de productos se pueden comprar libremente a través de Internet mediante sus propias páginas web o a través de portales digitales como Amazon, Ebay o Groupon. El Consejo General de Dentistas alerta del uso casero de este tipo de blanqueamientos dentales por los elevados componentes que contienen y que deberían de aplicarlos un profesional. Y es que este tipo de producto puede penetrar en el nervio del diente a través de sus poros y crear un dolor bastante agudo. Incluso puede provocar hasta quemaduras en la parte interior de la boca. Y es que el Consejo General de Dentistas pide que se retire este producto que se suspenda no solo su venta sino también su publicidad. Ya que este tipo de blanqueamientos dentales deben hacerse en consultas de profesionales. Blanquear tus dientes en tan solo 10 minutos y por un módico precio. Es uno de los reclamos publicitarios de este kit bucodental que el Consejo General de Dentistas ha pedido que se retire del mercado por el peligro que sus componentes pueden ocasionar a la salud si se lo aplica uno mismo. Tanto el peróxido de hidrógeno como el peróxido de carbamida están presentes en la composición de este tipo de productos. A partir de un porcentaje deben ser solo de uso clínico. Lo que más llegamos a usar es un 18, un 20, un 22%. Tener un 35% de peróxido de carbamida consideramos que es una auténtica burrada. Y es que los profesionales consideran imprescindible antes de hacerse un blanqueamiento pasar primero una revisión bucal para descartar que exista gingivitis u otras sensibilidades. De lo contrario podría provocar... Provocan quemaduras en los dientes, pueden provocar desmineralización del esmalte, es decir, con lo cual no podemos usarlo como cosméticos en cualquier spa, en un centro de belleza. Los dentistas alertan de los inconvenientes de la blancorexia, una obsesión por tener los dientes blancos, algo que no solo depende de lo que comas o si fumas, sino que tiene que ver con el tono de la dentina de cada uno. Usted va a hacer un tratamiento de blanqueamiento dental, le va a costar un dinero, pero usted ha de tener en cuenta que va a volver otra vez al estadio inicial en el que estaba. Eso que en algunas consultas se vende como tratamientos de por vida es mentira. El Consejo General de Dentistas ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, zona donde está dada de alta la empresa que vende el producto, que se tomen las medidas para que se suspenda la publicidad, la venta del blanqueante y se retire del mercado. Agentes de la...